Y que mucha gente, la que hoy estamos por aquí, pues logramos sobrevivir gracias al GOFI. Y sobre todo, aparte de agradecer a la familia, la colaboración, la facilidad de agradecer, digamos, la solidaridad que tenían con aquella familia, que eso sí que está reunido en muchos sitios, la solidaridad con la familia que tenía más dificultades. El hecho de que ellos, pues por la noche, o le llevaran a esta familia que nos estaban pasando mal, le llevaran bien. Me acordé que yo ponía el motor en marcha de 50 caballos, un plantón. Y entonces mi padre siempre estaba conmigo. Él me llamaba cuando estaba todo, ya para poner el motor en marcha, me llamaba. Dora, ven. Ya yo venía y mi padre se ponía en la puerta frente a mí. Yo en el motor y él frente a mí. Y ese recuerdo lo tengo para siempre. Mi padre no se descuidaba conmigo mientras yo estaba con la maquinaria. Es precioso, precioso. Está todo muy bonito. Y todo tan lindo. Es que ni tal, se estoy viendo a mi tarde. Por un lado, pues situarlo en el doctoral. Por otro lado, fechas en que empezó a funcionar el molino. El reconocimiento a las familias, que fueron los que activaron esta industria en 1949. Luego, ¿qué es el gofio? En el sentido de que en Canarias lo que estamos acostumbrados a escuchar es gofio de trigo, gofio de cebada, gofio de centeno, gofio de millo. Pero en época de hambre, en la guerra civil, en Lanzarote y Fuerteventura, se comía gofio de cosco, que era del salado, la hoja que, la planta esa que está en la orilla del mar, sacaban las semillas, las secaban, luego las remojaban de nuevo en los charcos de agua salada y posteriormente la volvían a secar y la molían. ...del millo o piña, posteriormente el secado de las piñas y desgranarlas. Cuando ya el pasto estaba recogido, mi padre no ha hitos que dar de los materiales con los que trabajo. Queridos amigos, aquí... Con esta piedra quiero hacer especial bención al molinero. ¿Ven? 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 La restauración de este centro la realizó el taller de empleo y rehabilitación Molino-Egofio. Gracias. Gracias.